Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Música 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 Con las aguas, luz y sangre, el calor sube y más De pronto flash, la chica feliz y azul De pronto flash, cambió el color del mar Una y dos más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el ar y no puedo fallar De nuevo flash, la chica feliz y azul Me mira y flash, hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi calor es algo a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash, la chica feliz y azul De pronto flash, cambió el color del mar Una y dos más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el ar y no puedo fallar Yo tengo el ar y no puedo fallar De nuevo flash, la chica feliz y azul Me mira y flash, hablamos sin hablar Una y dos más, ese ya es mi oportunidad Yo tengo el ar y no puedo fallar Oh, 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 oh ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, tu golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Música Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Un par de rosas blancas, no existe un lazo entre tú y yo. No hubo promesas, ni juramentos, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué A mí, a tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué A mí, a tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué A mí, a tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no espera nada Solitaria camina en la vikina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Altar era preciosa y orgullosa, no permiten la tierra en consular Pasa luciendo su real majestad, pasa caminar los vidos sin verlos jamás La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Altar era preciosa y orgullosa, no permiten la tierra en consular Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! La vikina tiene pena y dolor Davidina no conoce el amor Hay una manera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Conféseme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Por favor mi amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor En tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Lojo por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no me agrada Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor Fue tu piel Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad Y la humedad Fue tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas del dolor Lojo por tu amor Por favor 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 Como te atreves A mirarme así A ser tan bella y encima sonreír Niña, hoy serás niña por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Niña, hoy serás niña, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos, mi mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo sea costumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo sea costumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones, ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Entrégate, déjame llevar por tus instintos, mi mujer Entrégate, aún no te siento Déjame tu cuerpo sea costumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos de más, yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos de más, yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí Que me olvides, que me olvides, que me rompo mil pedazos Continuar mi gran teatro, hasta que me olvides, hasta que me olvides Voy a amarte tanto, 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 como fuego entre tus manos, Hasta que me olvides, hasta que me olvides Hasta que me olvides, hasta que me olvides ¡Gracias! 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 ¿Sabes? ¡A ver! Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves, que llevan en su vientre a otras aves búscame cada vez que mires hacia arriba escríbeme pronto hoy mismo porque ya te extraño que mires hacia arriba tú la misma siempre tú amistad ternora que sé yo tú mi sombra ha sido tú la historia de un amor que no fue nada tú mi eternamente tú mi eternamente tú un hotel nada de amor nada de amores nada de nada tú la misma la misma de ayer la incondicional la que no espera nada no sé por qué no sé por qué tú no sé por qué tú tú no sé por qué no sé por qué no lo sé por qué y yo no sé por qué no sé por qué La misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga. ¡Oh, no, no! 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 Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una buena clase llora Altanera preciosa y orgullosa No permite la tierra en consular Pasa luciendo su real majestad Pasa en caminar los días sin verlos jamás La Virgina tiene venas La Virgina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la tierra en consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Mi mariachi La Virgina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la tierra en consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creer Cuénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Culpable o no Que pena Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creer Necesito creer Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Que parezca de amor Que parezca de amor Que parezca de amor Se ve que no te voy Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como un amigo más Como algo Que siempre ya ves Me equivoqué Creí Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y la verdad Y el sabor Fue tu piel Fue tu piel Ella como el sol de abril Absurdo el día En que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las sueñas De tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ve nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor Fue tu piel Me llamo el sol de abril Que absurdo el día Y que soñé Que eres para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu olor Loco por tu amor Por favor Por favor Sin tu amor Por favor Por favor Por favor Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.